La Unidad de Ejecutora de Saneamiento West Valle reportó una cifra histórica de ataques de perros y gatos en el departamento durante el último año y que se conoció gracias al reporte hecho por las víctimas y sus familias ante las instituciones de salud. En el 2014 se presentaron 11.218 casos de agresiones. Esto nos preocupa porque podemos decir y podemos pensar, invitamos al ciudadano a pensar así, pudieron evitarse. La mayoría de los casos se presentaron en los municipios de Cali, Palmira, Jumbo, Tuluaja, Mundí y Cartago. El líder del proceso de inspección, vigilancia y control indicó cuál es el procedimiento luego de reportarse los ataques ante los servicios de salud. Una vez que el médico atendió al paciente es enviada a salud pública para que salud pública haga el seguimiento y la observación de ese animal agresor. ¿Qué hacemos en salud pública? Nosotros durante 10 días observamos a ese animal para determinar si ese animal de alguna manera desarrolla o no desarrolla sintomatología compatible con la rabia. Cali suma el 43% de los ataques por parte de perros y gatos. Cali suma el 43% de los ataques por parte de perros y gatos.